¡Hola a todos! ¿Cómo están hoy? Espero que estén felices y bien. Bueno, hoy es domingo, frío, tuesday, domingo, domingo, es domingo, y es el segundo de julio. ¿Y qué es el weather? Es llorando y caliente. Primero, antes de ir a la revision 7 y 8, vas a tener en diferentes dos archivos. Va a estar la 7 asignada y va a estar la 8 asignada. No todo junto, ¿está? ¿Sí? ¿Está claro? Vamos a ver las páginas 98, 99, 100 y 101 de la actividad. Así te queda todo corregido lo que hiciste y vos me tenés que mandar al classroom. Obviamente, si ya estás viendo esto, quiere decir que ya mandaste la carta, invitation card, que tenías que hacer. Ya veo la hora de ver todo. Ok, 99, ¿estás listo? Pon un T, si está bien, un cross, si está mal. 99, page 99. Less, ¿estás listo? Yes, perdón, 98. 98, casi me voy a otra. One, lantern, linterna. Yes, put a tick. Lantern festival. To, va unido con el G y con el I, ¿está? G, G, and I. I, perdón. G and I. G and I. ¿Sí o no? Yes. ¿Sí? Ok. G, ahí tenés la linterna esa, viste que ahí se prende después. Y escriben messages, escribían mensajes. To, Australia Day, Australia Day, to. Australia Day, ¿sí? Y va unido con el A, con el A, que es en January, y con la picture C, que hacen picnic. ¿Te acordás? En Australia Day, you go to a picnic, you can eat, yes, on the grounds, yes, in the forest. Y también la letra I, yes, ok. Barbecue, también hacen barbecue afuera, yes. Asado, yes, ok. Yes o no? And number three, Mayday, Mayday. Y va con las pictures B, maypole dancing. ¿Te acuerdas que hacían el maypole dancing? Yes. Va con la picture F, 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 F. ¿La encontraste la F? Yes, more is dancing, yes or no? And age, con la picture H. ¿Cuál es la H? A ver si me ayudan. May, y si hace el ma, el ma, yo, ok, May. Good, let's go to true or false. Number two, true. Number three, false. Number four, number four, false. Number five, true. Number six, false. ¿Sí? Ok, repetition. Two, true. Three, false. Four, false. Five, true. Six, false. Vamos a la hora, a la noventa y nueve, que quería ir la teacher. Ok. One, poner en orden la frase, dale. Let's go there and look. Let's go and look there. También podría ser. ¿Vos cuál pusiste, Lana? Let's go there and look, or let's go and look there? Let's go and look there. Ok. Let's go and look there. Let's go, vayamos. Let's go and look, and look, podría ser una, o let's go and look there. ¿Qué es? Corrico, no me quedo nomás ahí, eh. Si hice mal, corrico la respuesta. Te explicamos cómo hacer la autocorrección siempre, eh. Number three, you are welcomed. Number four, Aldana. When did you last seat? Muy bien. When did you last seat? And number five. What is it like? What is it like? Exercise two. Yes? Ok. Five, four, two and three. Porque había que poner los numeritos ahí. Yes? Ok. Five, primero va el five. What is it like? Aquí. Here. Yes. Había que poner el número. What is it like? Four, en la otra. Four. When did you last seat? Yes? When did you last seat? Yes or no? Yes. Aquí. When did you last seat? Two. Ahora viene la dos. Let's go and look there. Or let's go there and look. Let's go and look there. Yes? Yes or no? Yes. And number, la última, number three. ¿Qué le pusiste en number three? You're welcome. You're welcome. Well done. Well done. Okay. A hundred, página cien. Ya nos vamos a la, a la revisión. Pay attention now. Ready? Page a hundred, page a hundred, cien ahora. Dale. Good. Where was her party? Aldana? Her party was in the school. Okay. At her house. En su casa era, no en la escuela. Yes? Yolanda's birthday party was at her house. Yes? What time did Yolanda party start, Aldana? The party started at one p.m. Yes? One p.m. One o'clock, decía, eh? A la una en punto. Number four. What time did Yolanda party finish? The party finish. Finish it. Finished? Finished. At the end. Three o'clock. Number five. How many people were there? There were twenty friends. There were twenty people, twenty friends, at Yolanda's party. Good. What did everyone, everybody at the party wear? The party games. No, no estoy ahí todavía. Number six. ¿Qué usaron? ¿Qué vistieron? Oh. Después de esa. Yes? Yo puse they played party games. No. They wore party hats. Yes? What did they wear? ¿Qué usaban? ¿Qué vestían? Acordate que está, what did they wear? Pero vos, en el pasado, todo lo que hablamos en la clase pasada. They wore, they wore, vestían, party hats. Ojo ahí, eh. Corrijo, por favor. Yes? Yes? Okay. Good. Did you correct it? Yes. They wore party hats. Yes? Okay. Good. Number seven. What did they eat? They eat. What did they eat? En pasado, todo. They ate sandwiches, crepes, cupcakes. Number eight. What did they play? Where did they play, yes? Where did they play party games? Where? They played party games. Where? Where? At house. In the house. Yes? And the garden. They played party games in the house and at the garden. Yes? In the garden, perdón. Number nine. Who is Patch? Patch is, Patch is her dog. Yolanda's dog, yes? And number ten. Did Patch like the party? Yes, it did or no it didn't? Yes, it did. Why? Because it ate all the cake. It ate all the cake. Pronunciation, please. All. All the cake. Number two. Ponemos en orden. Two. La frase dos. Yolanda's friends came to the party. Esa sería la frase dos. Yolanda's friends came to the party. Yes? Y el que no es así, le pone el dos al lado. Three. They played party games. Three. They played party games. Yes? Three. They played party games. Yes? Yes. Four. They ate the party food. Four. They ate the party food. Five. They played more party games in the garden. Yes? Yes. They played more party games in the garden. In the number five. Number six. The dog ate the cake. Six. The dog ate the cake. Seven. They went back into the house and ate and ate. Seven. No, no, no. Ah, no? No. Ah. Sí, ah, y cómo no va a ver si son muchos cuadritos. Seven. Completá si no lo hiciste. They went back into the house and ate the cake. They went back into the house to eat the cake. ¿Le pusiste bien el número? Sí. ¿Vos no lo pusiste? Ponelo. El que no lo puso, lo completa. They went back into the house and ate, to eat the cake. Para comer la torta. Number eight. There was no cake on the table. Yes? Number eight. Pusiste la eight. Yes, Ale. Pay attention, please. Yes? One candidate. One. Yes? One candidate. One. Ok? La primera parte porque la otra no teníamos que hacer porque es la carta que me van a enviar. La carta, perdón. La invitación. One. Ok. Two, Alana. Two. On Saturdays, I have dinner at 12 p.m. 12 p.m. Ok. Good. Next. At the weekend, I go to bed at 12 a.m. At the weekend, I go to bed at 12 p.m. Ah, no, a.m. A.m. Yes? Ok. Very late. School starts. P.m. Is después del mediodía y a.m. Antes del mediodía. Yes? Ok. P.m. Después del mediodía y a.m. Antes del mediodía. Yes? Ok. School starts. School starts at 1 p.m. And finishes at 5 p.m. Finishes. Finishes at 5 p.m. Ok. At 1. ¿Qué dijiste? P.m. School starts at 1 p.m. Yes. And finishes at 5 p.m. On Mondays? On Mondays, I have lunch at 12 p.m. Ok. At the weekend? At the weekend, I get up at 12 p.m. ¿A las 12 te levantas? 11 p.m. 11. Bueno, que ya es muy tarde. Very late. Ok. Good. Lazy girl. Ok. Well, so let's go very quickly now. Aprovechamos para alzar todas las cosas que se cayeron. Yes? We are going to prepare. Yes? For the listening. Voy a aplicar las consignas. Acordate que siempre tenés que ver todas las instrucciones. Unit 7. Unit 7. Unit 7. Pay attention. Wait the minutes. Espera que la ticha lo tiene cargado aquí. Ahí estamos. Perfecto. Yes? 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 Ok. Acordate que vas a tener dos archivos. Unit 7 por una parte y Unit 8 por la otra parte. Yes? Look and complete. Yes? Aquí vas a completar con todo el vocabulario. Yes? Ok. El vocabulario de esta unidad. Yes? Yes? Jewelry. Yes? Helmets. Y no puedo decir más nada. Read and complete using the past. Yes? Last weekend. Ojo que tenemos el pasado acá, eh. Solito siempre. I visited. Yes? My cousins are in Cape Town. We arrived. Walked. Played. Ojo cuando está not. Not. Quiere decir que tengo que poner negativo. Si dice not finish, yo voy a poner didn't finish. ¿Está? No le agrego, Ede, cuando... Esto es todo lo que practicamos en la clase pasada. Cuando está el didn't. Así que, ojo, 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 ojo. Ok. Listen and complete. ¿Qué vamos a hacer ahora? Live, work, visit, arrive. Con estos verbos, yo voy a escuchar. Listen. You are going to complete. Y vas a completar aquí. Pero, ojo, porque tenés que completarlos en pasado. What did you do? Answer the questions aquí. What did you do last summer? I visited my friends. Where? Acordate de pensar esto. Where? When? What time? Porque, did. Porque eso es lo que te estoy testeando ahora. ¿Está? Yes? Yes. What did you do? I cooked. Where did you go? I went to. O sea, te estoy preguntando en pasado. Así que, ojo, ojo aquí. Estoy dando pistas, eh. When did you visit? When? Last weekend? Last Monday? Last summer? Did you? Yes, I did. No, I didn't. Ok. Corregimos los errores. Y los anoto aquí. What did you do last night? Te estoy preguntando en pasado. Así que voy a pensar en un auxiliar en pa-sa-do. I, a cake, last Monday. También en pasado. ¿Qué le pasó a este verbo? Did you went? Cuando está el did, ¿cómo iba el verbo? My teacher sang it. Oh, no. What time teacher Nicole did? Acordate de doble B, más auxiliar, más sujeto, más verbo en infinitivo, más complemento. Is it clear? What did you do? Where did you study? Y después el writing, que tiene que tener 50 palabras. Estas son las más words. Tienen que estar subrayadas. Vos las podés poner, yo te doy el verbo en infinitivo, pero como vos tenés que escribir acerca de tus last holidays, las pasadas vacaciones. Más words. Tienen que estar subrayadas o resaltadas de cualquier manera como vos lo puedas hacer. Las holidays, las vacaciones pasadas, yo te pongo busy, pero vos obvio que lo vas a poner a estos verbos en pasado. Las holidays. I was, las holidays, coma, I was very happy. I visited, no te olvides de las mayúsculas. La I mayúscula, no está ahí con el puntito. Yes? Comas, puntos. I visited Bariloche, I visited Mar del Plata, I visited Miami. It was very exciting. Y ya usaste el V. Este V es el verbo cero estar, que vos lo tenés que conjugar. ¿Y cómo lo conjugamos? Was or where. It was very exciting. It wasn't boring. Yes? Ok. Y así seguís contando todo lo que hiciste en las vacaciones. What did you do last holiday? I visited Miami. I swam in the beach. And I ate barbecue. I visited my friends. Yes? I wasn't sad. I was very happy. My holidays weren't boring. Yes? They were very exciting. ¿Está? Así que a usar estas palabras, por favor. Porque no usar las palabras son one, two, three, four, five, six puntitos menos. Ok? Vamos al listening, por favor. Yes? Are you ready? All right. Listening. You need seven. Ok? Pay attention. Acordate que los verbos tienen que estar en pasado. Clock. Eighteen. One. Clock used his camera to take a photo. Two. Eighteen. One. Bob used his camera to take a photo. Two. The film started at seven o'clock. Una cosa. Después nos debo pasar. Un tip. Siempre, antes de pasar el listening, tenés que leer las frases. Bob his camera to take a photo. Vos ya vas a predecir, ¿cuáles de los verbos que están acá va a usar para su cámara? Comió su cámara, comenzó su cámara, usó su cámara. ¿Dale? Usó su cámara. Usó, por ejemplo. Entonces vos ya vas a predecir. Por eso se lee primero el listening. ¿Sí? Antes de, para predecir qué palabritas tengo que prepararme a escuchar. The film, at seven o'clock. Yesterday I, a museum, thanks for the dictionary, but I, it, in London last year. I, yesterday, because it was Sunday, packed in Madrid two days ago, went, playing tennis. ¿Está? Ok, now he is. Eighteen. One. Bob used his camera to take a photo. Two. The film started at seven o'clock. Three. Yesterday, I visited a museum. Four. Thanks for the dictionary, but I didn't need it. Five. Did you live in London last year? Six. I didn't work yesterday, because it was Sunday. Seven. Pat arrived in Madrid two days ago. Eight. When did you stop playing tennis? Do you need a repetition? ¿Qué vas a hacer? Track 18. Two. One. Bob used his camera to take a photo. Two. I need a repetition, teacher. Two. There's a repetition. The track 18. One. Bob used his camera to take a photo. Two. Two. The film started at seven o'clock. Ojo cuando vienen las negativas y las preguntas, eh. Three. Yesterday, I visited a museum. Four. Thanks for the dictionary, but I didn't need it. Five. Pueden ser negativas e interrogativas. Ojo. Did you live in London last year? Good. Six. I didn't work yesterday, because it was Sunday. Seven. Pat arrived in Madrid two days ago. Eight. When did you stop playing tennis? Okay. Two. Let's go to unit seven. Unit eight. Primero, en los dos papers, vas a comenzar por las composiciones. Por eso, en la foto pizarra, siempre te pongo comenzar por las composiciones, ¿sí? ¿Está? Acordate que la composición de la unidad, te tiene que llevar diez minutos la composición. ¿Bien? Okay. Acordate que esta composición tiene que tener cincuenta palabras. Yo te doy estas palabras para que usen. Pero vos, esto Alejo, que me preguntaste la otra vez. Vos podés escribir con todas las palabras, pero sí o sí tienen que estar estas palabras. ¿Está? ¿Yes? ¿Is it clear? Primero comienzo por este punto, por el seis. Y después sigo con toda la otra parte de la prueba. ¿Yes? Más o menos te tiene que llevar quince minutos. Diez minutos para escribir, cinco para chequear. ¿Yes? Y el resto para hacer toda la otra parte de la prueba. ¿Yes? Vamos a la unit eight. Order to make questions. Acá vas a tener que ordenar. When is your birthday? ¿Y doy el ejemplo primero? Y vas a buscar acá la respuesta. Primero, ordeno. W, auxiliar, sujeto y verbo. O, auxiliar, sujeto y verbo. ¿Sí? Ordenar. Leo todo. Primero, what time did the party start? Acuérdate. W, auxiliar, sujeto, verbo. Y después voy a poner, when is your birthday? Voy a buscar aquí, muy bien, una fecha y voy a ponerla de al lado. No unir con flecha, sino pongo la letra al lado. ¿Está? ¿Yes, teacher? Good. Read and choose last weekend. Last week on the 30th of April. I did go or I went. I went to. Redondeo el correcto. ¿Yes? ¿Ok? Listen and write in the correct column. Vamos a hacer eso ahora. Listen and match. Vamos a unir. Este de listen and match, no quiero que me hagan con flechas tampoco. Que me pongan directamente el numerito acá al lado. Dos, yes, tres, el que corresponda. ¿Está? Yes. Escribir the following number, o los ordinal numbers. 23rd, 2nd, 16th. ¿Yes? Ojo. Write about a birthday party. Use más words. Otra vez te doy estas palabras y vos tenés que escribir sobre una fiesta de cumpleaños. Eat, go, wear, drink. Esto puede estar en pasado también, ¿eh? Drink, play, party, food, party, games. Last weekend. Last weekend. Tiene que tener 50 palabras. It was, o I went, I went to a birthday party. I wore, I wore, I wore, party hats, e party hats, e party hats, e party hats, coma, I played party games. ¿Ves cómo voy poniendo? I drank, then, voy a poner then, coma, punto acá, eh. Punto. Ojo el puntaje. Then, I drank lemonade. Lemonade. Y ya usted también. We, my friends and I, my friends and I didn't go, y voy a poner una frase con negativo, didn't went, no, didn't go to the garden because it was raining. The party food was delicious and the birthday cake was pink. ¿Y es? ¿Está? Hasta llegar así. Ahora, no te olvides de subrayar las palabras. ¿Y es? Birthday party. Drink. ¿Y es? Where are, todas las palabritas, party games, ¿está? ¿Y es? Primero, comenzá por todo lo que sea composiciones, ¿sí? ¿Y es? 50 palabras dice ahí, ¿eh? ¿Ok? Te lo voy a poner siempre ahí, ¿viste? Está puesto ahí. Y después, write a birthday card. ¿Y es? ¿Qué te tenés que acordar de una birthday card? ¿A quién va dirigida? To. ¿Para quién? ¿A quién va dirigida? To. From. ¿De quién? ¿Y es? Come to my party. ¿Y es? Bring party hands. ¿Y es? Bring a mask. ¿Y es? ¿Qué es importante? The place. El lugar. The address. Acordate, ¿qué te enseñó la teacher? Primero va a la calle, Arenal, 500, el número, 505 Mitre Street. 505, 25 de Mayo Avenue. ¿Y es? Contact. ¿A quién me voy a contactar? Y dejo un número, una dirección, un email address. ¿Y es? We will have fun. Yes. My birthday party will be amazing. Yes. Come to my party. Enjoy the party. Yes. Y mira qué lindo que está eso para escribirlo. Es una prueba súper divina, copada. Vamos al listening ahora. ¿Ok? Todo. Acá te vas a preparar para escuchar vocabulario de wedding, fanfare y aquí de party. Ready? Yes. Good. Bien. Vos lo podés escuchar en casa, otra vuelta más, ¿eh? Bride. Costume. Groom. Rollercoaster. Party games. Band. Invitation. Big wheel. Track 20. Bride. Costume. Groom. Rollercoaster. Party games. Band. Ojo que no está en orden. Invitation. ¿Te diste cuenta en casa que no van a orden? Big wheel. Track 20. Ojo, eh. Bride. Bride. Costume. Costume. Groom. Groom. Rollercoaster. 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 Party games. Party games. Band. Band. Invitation. Invitation. Big wheel. Big wheel. Party hats. Party hats. Dance. Okay? Track 20. Bride. Bride. Costume. 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 Groom. Groom. Rollercoaster. Rollercoaster. Party games. Party games. Band. Band. Invitation. Invitation. Chequeo todo. Big wheel. Big wheel. Party hats. Party hats. All right. Let's go to the other listening. Vamos al otro listening, por favor. Listen and match. Okay? Yes? Yes. 23rd of May, the 2nd of June, and the 5th of March. Yes? All right? Yes. My relaxes. No. means... Track 23. Track 23. Track 21. 1. Ok, te va a decir el cumpleaños del personaje, entonces al lado de la fecha vos me pones el número. Ok, Fred, Lily and Peter. Fred's birthday was... y me pones el número. Track 21. Fred. Fred's birthday was on the 5th of March. He had a big party. Al lado de la fecha que me dice, voy a poner el número. ¿Está? Fred es el número uno. ¿Sí? Fred. Lily is number two and Peter is number three. Yo quiero que ustedes al lado de la fecha no me unan con flecha. Que me pongan qué cosa, el número. ¿Sí? ¿Está claro? Por ejemplo, Fred's birthday is on the 2nd of June, on the 5th of June, or on the 23rd of May. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Ok. Track 21. Pay attention. 1. Fred's birthday was on the 5th of March. He had a big party. 2. 2. 2. Lily went to a funfair on her birthday. It was on the 2nd of June. 3. Peter's friends got married on the 23rd of May. Yes. Ok. Well, that was all. The 2 listening. Concentrate. Comenzé siempre por la card, por la tarjeta, por la composición, por la otra composición. Y después resolvé todo lo de grammar. Bye, bye. No te olvides de conseguir ese cuadernillo. Yes, please. Ok. Is it clear? Conseguí ese cuadernillo y mandame todo completito. Ok. Yes. Así te podemos corregir. Yes. Andá a la librería, que se acerque alguien a encargar tu cuadernillo, porque la clase que viene voy a mandar nota, voy a mandar tarea para las polis y ya saben que siempre llevamos de cuadernillo. Bye, bye. Have a great. See you next class. ¡Gracias!